Hola que tal youtuberos, bienvenidos a la primera parte de Xenoblade Chronicles, vamos a comenzar. Y para aquellos de que no conozcan o no hayan jugado Xenoblade Chronicles, es un juego de plataforma y un RPG que ha salido para Wii, como ha salido para 3DS, he decidido traerlo al canal, así que vamos a comenzar esta aventura. El marco de Xenoblade Chronicles ...reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. The Bionis and the Maconis. The Titans were locked in a timeless black. The Titan's were locked in a timeless black. The Titans were locked in a timeless black. The Titans had come in a black man, so it was a brave man. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sulc! ¡Rain! No es un Mechon. Es solo un cabello. Se usó el arma de Mechon como una caja. No lo sé, es un gran tipo. Cuando está ahí, usa la casa para terminarlo. Cuando se agota la barra de PD, el personaje queda incapacitado. Se lesiona un Ate con la flecha y puza A para confirmar. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Coleccionad objetos! Coleccionad objetos. Acceder a la colestopedia del menú. Como la saco. Continuar a encontrar la próxima secuencia del grupo ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Pon, ¿ha probado hacer treke alguna vez? Yo experto en materia, ¿te irrita no encontrar objeto que busca y entienda? No problema, vete con otra persona que guste treke y proba suerte. Curry de Giorgio, mejor de Curry de todos aviones, todo probado ya. Hombre, Shul, ¿qué te trae por aquí a estas horas? ¿Has encontrado algún trozo de chatarra interesante? No, todavía no he encontrado nada de chatarra. Sé que ir a esta hora? Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Macadores. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!